Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a continuar con el siguiente capítulo. Ahora sí, después de habernos regresado y haber vendido, ya cambiamos nuestra arma a la Striker. Ya la hemos mejorado, hemos ganado algunas cosillas. Vale, hemos mejorado algunas cosillas. También hemos mejorado las armas, obviamente hemos vendido las cosas. Y hemos ido sacando algunas cositas. Cuidado que tiras el arma, muchacho. Vale, entonces vamos a ver cómo nos va. Lo único que nos falta, hemos subido también la potencia de algunas armas, así que vamos bastante bien. Y nos han regalado 12 balas con esta arma, así que venga. Aquí se va a poner el peliagudo, ¿vale? Me voy. El problema es cómo va a regresar ahora. Uy, mierda. Permítame enseñarme, el poder que mi señor me ha otorgado, el poder de Dios. Todo está listo, al último acto. No es usted más que un externo en mi guión, señor de Keneke. Así que no se cocione, su mejor escena ya ha terminado. No me metas en tu mierda de guión. Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? Improvesen. No me gustan esas mierdas, vamos. Ay, mierda. Eso dolió. No. No. No quiero partirte la madre. es todo muchas gracias mierda es usted el maestro del ordeno eso duele toma vale creo que ya sé cómo matarlo crear minas adhesivas dame ay eso debe doler que van a pensar de usted que van a pensar de usted si me está pegando una paliza me estás diciendo león de qué hablas muñeco ah asqueroso no lo creo muñeco enano asqueroso estúpido nunca deberías haber nacido hijo de cabio te voy a mandar al infierno del ser me estás cambiando un regito ah eso duele y si te bajas ya muchacho porque eres un dolor de huevo es en serio fuertísimo vale hay que pegarle cuando abren la boca el cabrón vale vale hmm Era lo otro que iba a hacer Ah ya me acuerdo Y así Así que no se emocione Si mejor escena ya ha terminado Ah sí, sí, sí No me metas en tu mierda, Belión Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? ¡Tengo eso! Nah, esto es mejor ¡Au! 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 ¡Ok! Me acabo de dar cuenta de que no tenemos error para tomar la función. ¿Usted...? ¡Oh, sí! ¡Usted será mi burgercito! ¡Au! 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 ¡Muy bien, burgercito! ¡Bailamos! ¡Hasta la gran escena final! ¡Su muerte! ¡Au! 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 ¡Ah! ¡Au! ¿En serio? ¿Es en serio? Joder macho, tengo que aprender como matarlo ¿Quién es el gusano hijo de puta? ¿Qué pasa? ¿Quién es el gusano? 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 ah no seas pendejo por no agarrar las cosas en tiempo y forma joder macho a ver si lo podemos cegar voy a hacer que te callas de una vez o sea no tengo más curación ok ah 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 Casi me agarra Ya muérete ay dios mío Cuarto Vale, tengo que pelear bastante Con este güey Voy a hacer de una vez las balas Primero voy a agarrar las cosas y luego las balas Y así No me metas en tu mierda de guión Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? Vale, esto Con esto, vale Perfecto De aquí Esto, vale De aquí Vale, esto Ya está, ¿no? Es todo Mierda Ah Ah Qué bonito, qué bonito Es usted un maestro del morero Mierda Uy, mierda Uy, mierda Ya lo perdí de vista Ya vale, madre Uy, mierda Otra vez Quiero ver como tu piedra Entiendo que tu buen placer de conocer a mi sirviente en las mazmoras Destruir la propiedad genia de esa forma Unés aлей ¡Por favor! Generalmente Unés a lauda Unés a una compa waar ¡Acuántas cuentas! Es usted mi joven en el mío que me dice. ¡Pasarín civilizado! A ti tampoco se te da mal para ser un muriento hijo de perra. Muy gracioso. Pero me pregunto tanto. No me deje de esto sin cuáles cremelo. No me estás desafiando a mí. Es usted el encantador, hombrecillo. Ha llegado el cuento de Sorcero. Señor Kennedy, ¿se parece usted de alguna manera a mi papá? Mira, un estúpido nocturí que se contentó con la adoración de los losados. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡El partido es increíble! ¡Hace que quieras tranquilarle con mis manos! Tómate un descanso. ¡Nos vemos luego! ¡Suscríbete! 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 a mierda este asqueroso es algo a mi señor que van a pensar de usted puta madre me va me va a pegar yo nunca deberías haber nacido hijo de tibia voy a matar al infierno de la frontera ¿por qué huyes? de un solo infierno cabrón por mi hijo cabrón h ¡Suscríbete! Vale Pues no tengo ¡Ay, ay, ay! ¡Muévete! ¡Ay, mierda! ¡Ah, cómo me va a dar si estoy escondido! ¿Cómo me va a dar si estoy escondido, muchacho? ¿Cómo me va a dar si estoy escondido? ¿Cómo me va a dar si estoy escondido? ¿Cómo me va a dar si estoy escondido? No me metas en tu pierda de guion Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? ¡Te improvisen! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Ah, me estoy moviendo! ¡Estamos masquerosos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esa es hacer trampa, cabrón! ¡Ah! ¡Esta es sufrir! ¡Concernado! ¡Ah! ¡Esta es sufrimiento! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Jodan! ¡Voy a silenciar! Dios mío santo, ¿por qué salí? ¿Cómo me va a pegar? 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 Voy a pegar todas las balas. ¿Cómo me va a pegar? ¿Qué? Gracias pero no. Venga, jajaja. Es el final, voy chingón. ¿Qué te voy a ayudar, cabrón? Co-de, p**as. Aquí ya, tardo metálico. ¡Jajaja! Al final si vieran de algo los tardo vos. Jajaja. ¡Jajaja! Ha de haber sido lo que él soltó Pero no lo pude agarrar Sí, él lo ha de haber soltado donde estuvo Ahora, ¿qué tenemos para hacer? Nos dieron de esta Bueno, arroz metálico En caso que los necesitemos ¡Ah! Se los ganó, se los ganó Se los merece, se los ganó Se los ganó el arma, la verdad Se la mamó al final, me ayudó bastante Vámonos Vale, hierba y pólvora Y me quedó todavía Ya tengo la vida cool de Leon Así que me puedo gastar estas madres sin problema Crear munición de su fusil ¡Ay, Dios! Necesito 12 para escopeta Voy a guardarlo Yo, yo, voy a guardarlo ¿A dónde vas con ella? no es nada patilla ay no seas pendejo no es en serio adiós hermana asquerosa en serio después de tu que gastar una bala por una bomba por eso y lo hubiera yo gastado de ver pero bueno en fin fue una trampa que salió y no vi de dónde salió la hija de puta aún escucha también lo tengo de pasado con ese que luego me pueden no puede salir por ahí una chuchería de esa mejor aún hay que ser muy marrano ah hijo de puta que no me la comí con doblada o en completa propiamente hijo de puta aún casi me mata aún dice nota de la ama de casa le fallé señor mío no fui capaz de cumplir con mi cometido final de mantener al niño lejos de los caminos del mal ya vi signos del mal temperamento del señor ramón en sus años mos cuando descubrió que una sirvienta se burló de él llamándole pulgarcito a su espalda la convocó a su aposento tras obligarla a arrodillarse ante él ramón roció su rostro con un vial de veneno que llevaba en el bolsillo el joven señor observó con una sonrisa como su sirviente se torcía de dolor mientras la piel se arretía su malvada mueca aún se me aparece en sueño medida que pasó el tiempo la maldad de ramón no hizo más que acentuarse y pronto ese culto infernal quedaría cuenta de que podía devorar su vulnerable corazón malditos demonios manipularon al señor ramón y lo convirtieron en su marioneta lo peor de todo se las arreglaron para que liberase las plagas que la familia de salazar había contenido durante tanto tiempo don diego esté tranquilo pretendo cuidar del señor ramón hasta el final cualquiera que sea nuestro destino como fiel sirvienta de la familia de salazar desde su nacimiento es mi deber y mi penitencia con usted mucha armadura pasan de verga casi me violan yo no creo que haya otra no sería muy puñal poner otra una tercera ya está perfecto me libro de nadar venga 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 mierda buscas esto buscas algo buscas algo bueno si lo pones así si lo pones así y y y y parece que quieres decirme algo tengo una pregunta pero no creo que sea sincera hmm racoon city tras el incidente el mundo cambió intenta salvar a uno y mueren cientos yo también cambié ¿tú? Leon S. Kennedy no has cambiado solo lo crees solo lo crees hmm mi pregunta es ¿has cambiado Aida? o intentas usarme otra vez ¿tú qué crees? ya estamos ¿por qué no me extrañas? siempre igual hmm Capítulo 13 Venga chicos Vamos a avanzar un poquito más Vamos viendo Uy, que me falta un chingo Ashley, ahí estás Deprisa ¿En serio crees que si vas deprisa lo vas a hacer mejor? Mi compa el guapetón Dice Pitafio de la cueva erosionada Expulsados por la milicia impia Castigados con el exilio Marchita la hierba Se colocaron Curatorio Más no desesperen hermanos y hermanas Nuestra hora llegará Atel salve Ok Tengo novedades que creo te interesarán Bienvenido Me han entrado productos nuevos amigo Si por nuevo te refieres a maletín El inventario está en perfecto estado Te lo aseguro Tus armas están en buenas manos amigo Confía en mí Maquillaje Joyas o basura Un buen negocio Jejeje Voy a vender uno Gracias Entonces eso es todo Ah carajo necesito maletín Espérame Un buen negocio Jejeje Ahora sí Cuanto más grande mejor Venga Al menos eso pensaba cuando era un chaval Jejeje ¿Qué tienes para intercambiar? ¿Qué puedo hacer por ti? Esto no me sirve Mapa del tesoro Claro que sí ¿Pretendes coleccionar basura, forastero? Quien la encuentra se lo queda O eso dicen ¿Tendrás una máquina donde guardar aquí? Sí, sí la tienes Quita Lo dejamos aquí Nos quedan Nada Vamos a avancharle un poquito esta primera parte Vale Es activada Yo tengo el maletín más grande Si hay maletín más Una vez más grande ¿Qué pasa? No me sirve 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 empieza a rezar para hijo de puerta comienza a rezar mierda me vio muy mierda pero que coño pensé que vendrían voy a activarla a ver si viene ah no si me echo para atrás no vienen bueno si me echo para atrás no 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 ¡Suscríbete! ¡Volteate, puerco! Ahora sí que volteate, puerco. ¡Sí, atraparemos! ¡Está bien aquí, loca! ¡Sí, atraparemos! ¡Está bien aquí, loca! Ahora se movió el otro ¡Me voy a bañarme en tu sangre! ¡Garda! ¡Detecadlo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso es tan senador! ¡Estoy no el Tranquil. tengo más balas bueno tengo balas ah de aquí no sale mierda 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 granuja mierda 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, pues nada! ¡No, pues nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, no me jodas! Tauro no tengo wall estamos no me sirve digo no 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 me sirve digo tengo que matar a estos bueyes de alguna manera en que me vean porque estoy jodido estoy en la mierda no tengo nada de balas voy a bañarme en tu sangre no lo creo en serio que falle dos dios oh de esta parte me están dolores de cabeza no 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nosales! ¡Te atraparemos! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! ¡Discord for streamers! ¡Bienvenido amiga roba pajaro a mi árbol! ¡No! ¡No siento nada! ¡No! 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 ¡Ah, mierda! Para estar durísima esta parte joya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 A la puta madre que lo parió. Como si no fuera suficiente que el tipo te esté acosando. Ya regresaban para que se active. En serio que no tengo cuchillo. Y me da un cuchillo el hijo de puta, hijo de puta, que cabrón. Bueno, menos recuperé mi dardo. Menos recuperé mi dardo. Creo que eso es todo, ¿no? Ah, mira. Arriba no revisen. Ah, mira. ¿Qué sigue? No se te ocurra, hijo de puta. 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 What the fuck? No se te ocurra, hijo de puta. No se te ocurra, hijo de puta. No se te ocurra, hijo de puta. No se te ocurra. No se te ocurra, hijo de puta. 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 No se te ocurra. No se te ocurra. No se te ocurra, hijo de puta. Y no mamada. Voy a regresar con el buhonero. A grabar porque está de la puta madre que me maten ahí. Aunque sea... Aunque yo he grabado hasta de adelante. Prefiero no arriesgarme. Voy a regresar. Siendo bien usado. Acumulando por si acaso. Sabia decisión. No siempre tengo eso en stock, forastero. ¿Qué es esto? No, mira. Compré todo ese desmadre y aquí está la magna. ¿Qué tal madre? Me pedo. Dinero en el bolsillo. Pues ya veremos si consigo más adelante. Bueno, vendo esto. Un buen negocio. Necesito. Vale. Puedo ponerle una. Una. Y una. 41.000. 24.000. Vale más que una amarilla. Vale más que una amarilla. Vuelve cuando. Bienvenido. Vender. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Jejejeje. Gracias. Podría comprar esto y venderla, pero no sé. Igual dos pólvoras me saldrían bien. Pero estaría perdiendo las esas. SGR Punisher. SGR S99. No tengo la Black Tail. No te mate. Bienvenido. Preparar. Cuida eso como se... Buen viaje. Vamos a guardar aquí. Y aquí lo voy a dejar, chicos. Porque me puede. Ya es muy tarde y se me arregla el capítulo. Así que nada, chicos. Ya estamos a la puerta. Entrar solamente a la puerta. Espero les haya gustado el capítulo. Y lo hayan disfrutado. Nos vemos hasta la próxima. Uf. Qué. Hardcore. Dale, venga. Vámonos. Suscríbanse, cometen, compartan. Ya saben lo de siempre.